La articulación de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo y es una de las más complejas. A continuación vamos a hablar de las lesiones más recurrentes que se producen en esta articulación y lo vamos a hacer junto al quinesiólogo Felipe Fernández. Y estamos junto a Felipe Fernández, el ex quinesiólogo, quinesiólogo de clínica CRL. Muchísimas gracias Felipe por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes. Felipe, fíjate que en la rodilla es asiento de muchas lesiones, varias lesiones en el área de la traumatología y son muy desagradables. Claramente limitan el movimiento de los pacientes. ¿Qué decir de las prácticas deportivas? Hoy día queremos junto a ti poder entender cuáles son las lesiones más frecuentes que ustedes reciben en la clínica y también que le puedas dar a las personas que están viendo el programa algunos tips como para poder manejarlas dentro de la casa y todo lo que tiene que ver también, que yo sé que ustedes trabajan mucho en eso, con el reintegro deportivo, ¿no? Sí, sí, mira, las lesiones hoy día después de la pandemia, porque aún estamos en pandemia, pero cuando ya se ha estado aplicando más el desconfinamiento, las lesiones de rodilla volvieron a aparecer y volvieron a aparecer en gloria y majestad en un grupo no menor. En tiempos de pandemia, las lesiones de hombro fueron mucho más frecuentes y columnas y ahora las lesiones de miembro inferior están volviendo a aparecer. Imaginamos que por la vuelta a las prácticas deportivas, la vuelta a los trabajos presenciales y trabajos físicos. Entonces, dentro de esas lesiones, nosotros podríamos determinar dos grandes grupos de lesiones, que son las lesiones articulares degenerativas, que corresponden principalmente a artrosis y menisco, que se dan en población, podría decirse, menos deportista, y lesiones de tejidos blandos, que son heguince, que son principalmente tendinopatía, que se dan más en lesión, o sea, en personas más deportistas. Esos son los dos grandes grupos a abarcar. Interesante, Fede, como el desconfinamiento, bueno, significa que estamos haciendo más actividad física, la gente ya está retomando más el gimnasio, está saliendo más a practicar deporte. Dentro de estas lesiones, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dar a las personas como para manejar? Pongamos, yo diría, sabes que como son tantas, quizás diferenciar las que llegan más a la clínica y que puede ser de resorte también de trabajo terapéutico en la casa. Sí, mira, nosotros lo que más podemos ayudar, porque en nuestra clínica siempre nos especializamos en la solución no quirúrgica, entonces hacemos muchos procedimientos, hacemos mucha intervención, y dentro de esas cosas nos llega mucha lesión con indicación de cirugía, y estas principalmente corresponden a meniscopatías. Eso te podría decir que son las principales lesiones que nosotros estamos atendiendo hoy como indicación quirúrgica, y principalmente la estamos salvando de la cirugía. ¿Cómo se hace esto? A ver, la rodilla en general, la población en general desconoce que la rodilla es una articulación que es muy dependiente del cuádricep, y el cuádricep es el principal músculo que estabiliza la rodilla, que le da fuerza y le da sustentación. Yo siempre les explico a los pacientes este ejemplo, cuando uno va bajando una escalera y no cuenta bien los peldaños, generalmente le pega un peldaño, trastabilla, y siente como si toda la carga la absorbiera en los huesos. No sé si te ha pasado, que es como que yo calculo mal los pasos y absorbo la carga así, ¡pam!, solamente con el hueso. En cambio, cuando voy preparado para absorber la carga, voy en un movimiento bastante continuo, constante, y que va permitiendo amortiguar. Y esta función la cumple principalmente el cuádricep. Por lo tanto, todas esas personas que tienen indicación quirúrgica, yo les recomendaría siempre iniciar un par de sesiones de quinesiología, tratar de fortalecer el músculo, que de forma aguda también tiende a generar cambio en su fuerza. Y manteniendo una buena musculatura de rodilla o de pierna, del cuádricep en este caso, tú puedes disminuir las dolencias de manera muy significativa. Por eso es que tú tienes personas que tienen una enfermedad articular, por ejemplo que tienen artrosis o tienen lesiones de cartílago, y tú las ves corriendo, las ves trotando, y las ves en sus actividades absolutamente normales, porque tienen una buena musculatura. No así personas que tienen una pequeña lesión articular y les causa mucho dolor, porque no tienen esta protección de la musculatura a su alrededor. Entonces, siempre que tú tengas una lesión de rodilla, preocúpate de tener una buena musculatura, porque eso te va a ayudar mucho. Felipe, ¿qué pasa con las tendinitis? Hay muchos pacientes, muchas personas que sufren de endinopatías, ¿no es cierto?, rotulianas, dolores a nivel de los ligamentos, de los tendones. ¿Qué pasa con estas lesiones de partes blandas? Sí, ahí también yo les explico siempre a los pacientes que muchos se desconciertan cuando dicen, y sobre todo todo en pandemia, que, oye, yo hacía mucha actividad física, y de pronto dejé de hacer actividad física y me empezaron los dolores. Y no entiendo por qué, pues si los dolores se asocian a forzar mucho las articulaciones, no a parar. Entonces, ahí es donde tú entras estas explicaciones de que cuando tú sometes al organismo a cargas, esta adaptación tiende a producir pequeñas molestias, porque se está adaptando. Ahora, cuando tú bajas esa carga súbitamente, también el cuerpo se empieza a adaptar para el otro lado, pero se empieza a adaptar igual, y eso también genera ciertas molestias. Ahí es cuando el paciente empieza a enfrentar estas tendinopatías, que muchas veces están silentes. Tú puedes tener una tendinopatía 20 años y no te duele por lo mismo que decía anteriormente, porque mantienes una buena musculatura. Ahora, tú dejas de hacer carga súbitamente, y el síntoma se empieza a reflejar, aunque la patología ya ha estado hace mucho tiempo, el síntoma empieza a aparecer. Por lo tanto, mucha gente comete el error de hacer reposo. Cuando tú enfrentas una patología de tejido blando, y hay un dicho muy sabio en esto, lesión que viene con carga, se recupera con carga. Lesión que viene de la nada, se recupera de la nada. Lesión que viene de manera súbita, se recupera de forma más súbita. Y el cuerpo es muy sabio en eso. Entonces, estas personas que enfrentan una tendinopatía o una lesión de ligamento que ya lleva mucho tiempo, tienden a, lo primero, hacer reposo. Cuando eso en realidad no está indicado. Lo indicado en estos casos es hacer cargas controladas. Visitar un especialista, meterle la carga que es necesario para esa articulación, y empezar a recuperarlo y readaptar a ese tendón al esfuerzo físico. Porque lo que le ha ocurrido y por qué está doliendo es porque sufrió una desadaptación. Por lo tanto, siempre lo primero en una rehabilitación o en una recuperación, en lesiones de rodilla, es recuperar la capacidad de absorber carga del tejido. Y esto se puede hacer a través de distintos mecanismos. Podemos hacer electrólisis percutánea en el tejido para tratar de regenerarlo. Podemos hacer, a lo mejor, una infiltración de corticódides si es que cursa con mucha inflamación o con mucho dolor en la articulación. Podemos realizar una aspiración del derrame si es que está con mucho líquido en la rodilla. Entonces, tenemos distintas alternativas. Podemos hacer un ácido hialurónico para recubrir el cartílago. Entonces, tenemos muchas alternativas terapéuticas para un tratamiento de rodilla, aparte de solamente el fortalecimiento muscular. Lesiones de partes blandas, para que a la gente tú le puedas explicar ahí, frío, calor, cuándo usar frío, cuándo usar calor, cuándo usar, por ejemplo, algún gel desinflamatorio. Sí, mira, en general nosotros trabajamos bastante con coayudantes. Dentro de estos coayudantes podemos determinar dos tipos de grandes grupos, por así decirlo. Tenemos las lesiones más agudas. Las lesiones más agudas, en general, lo que se recomienda es frío. Esto, si bien está como súper arraigado en la población, generalmente no es una indicación tan, tan, tan válida. Porque cuando tú sometes un cuerpo a un estrés, este estrés genera una lesión. Y esa lesión necesita una inflamación para autorrepararse. La inflamación es un proceso natural y normal. Por lo tanto, si tú le pones frío, tú estás cortando un proceso de inflamatorio normal. Por lo tanto, el frío tiene que ser más o menos controlado. Solamente hacerlo para los síntomas. No tanto para desinflamar, porque tú tienes que dejar que se inflame. Ahora, cuando pasas esta parte aguda, donde te puede aplicar frío, que son generalmente las primeras 48, 72 horas, para llevar un poquito a que no sientas ese rubor, ese hinchazón, esa presión tan grande, generalmente eso se combate con frío, pierna en alto y ese tipo de medidas o algún antiinflamatorio. Después de eso, ya pasas a un periodo más crónico. Y cuando las lesiones continúan, nosotros, a todos nuestros pacientes, les recomendamos un producto súper bueno que es Lefkaflam, que es un hinchel ruborizante. Entonces, tú simplemente tienes un dolor de hombro, un dolor de rodilla, más crónico, que con el calor ande relativamente bien y puedas disminuir un poquito tu sintomatología, tú eso, puedes generarte un pequeño masaje alrededor y tiende a aliviar bastante la sintomatología, lo cual te permite después hacer tus ejercicios, te permite después hacer alguna práctica deportiva, que al final va a ser lo que te va a rehabilitar. Por lo tanto, nos da una ventana terapéutica muy importante para poder ejecutar lo que realmente hacemos. Correcto. Interesante tema, fíjate, daba largo, porque podríamos hablar solamente de menisco mucho rato, de tendinitis mucho rato, pero vamos a dejar para más adelante, Felipe, de todas maneras, para conversar con usted. Muchísimas gracias a ti por este contacto y gracias, por supuesto, a Clínica CRL, donde sé que trabajan arduamente en la recuperación de los pacientes de forma muy personalizada, teniendo tremendos logros, ¿no? Sí, sí, por suerte hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes, principalmente esos que tienen indicación quirúrgica o que han pasado por muchos tipos de rehabilitación sin resultados. Nosotros tenemos un muy buen resultado con ello, principalmente con las lesiones crónicas de tejido blanco. Página web, Felipe, www.clinicacrl.cl, ya, o también pueden poner en Google Clínica CRL, hay o en las reseñas, comentarios de pacientes, y en general están muy agradecidos por el tratamiento personalizado y de guardia que se les da. Buenísimo. Felipe, un abrazo grande, que estés muy bien, y nos encontramos en un próximo capítulo ahí para hablar de quinesiología y rehabilitación. Un abrazo. Siempre un gusto. Ya, hasta luego. Usted puede volver a ver este segmento en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa, o también lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com. Quédese junto a nosotros para más consejos de salud y calidad de vida. Salud Natural fue presentado por Laboratorios NOP.